Música Que bonito baila Ella danza en su colegio seguro Música 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 Que bonito música Sí Cree Música 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 voy a bailar. Hamway. Vení Cristina, vení, vení. Vas a venir, pues. Vas a filmar de éxito. Sí, ya está filmando, ya solamente agarrar nomás cámara. Ahí, voy a bailar con mi ropa. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Eso. Don Belvia, vos lo pegas, que también te baila, pero vos lo pegar nomás sabe, ¿eh? Vos lo pegas, vos lo pegas. Ortega, vos lo pegas, Leita. Eso. Eso. Sí, dale, yo estás imprimiendo. Eso. Ya no te lo encontré aquí. Yo no lo hago. Salay así, baila. Ah, salay, no, bonito es. Salay. Con polleritas. Sí, sacudiendo polleras a mi hermana baila, pues. Baila también, baila. Sí. Ay, 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 ay. ¿Vos vienes Salay? ¿Yo? Música Salay.